¿Qué tal juego amigos? Bienvenidos a un copito de lo más de juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Marisol y me encuentro en el Museo Art Toys con Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien Marisol, ¿cómo están todos? Oigan, les tenemos una gran sorpresa. Pues aquí en el museo no solo hay art toys, hay esculturas. Pues en el museo tratamos de dar una visión general de todo lo que es el arte y sobre todo el arte pop. Y nos encontramos con esculturas que representan a los personajes favoritos de todos nosotros. En este caso tenemos aquí unas figuras del mundo de Marvel, que es el personaje de Hulk y el Juggernaut. Tenemos en este caso a Hulk de la película de Avengers, la era de Ultron. Pues no nada más el juguete tiene arte, ya llega al siguiente nivel que es la escultura. Y representa, como platicábamos en otras ocasiones, en otras épocas se hacían esculturas de los dioses, de los héroes que tenían en esa y ahora tenemos nosotros nuestros héroes. Y aquí tenemos a Hulk, esta es de Sideshow, de la marca Sideshow. Y el detalle de la escultura está increíble. Muchas veces usan, en este caso no debe ser la excepción, usan la misma información que usan los estudios, que genera el estudio para realizar el personaje y hacen réplicas exactas del personaje tal cual salió en la película. Y aquí tenemos, que está mezclada, dos tipos de materiales. Tenemos la resina, que es la que le da el cuerpo y todo el volumen a Hulk. Y también tenemos el detalle en tela de los pantalones. Estos que ya supuestamente crecen con él y son adaptables, ya no se le rompen. Ya no tiene que andar sufriendo de que ahora cuando se transforma de regreso tiene que buscar ropa ajena. Los hizo Edna Moda. Algo así. Y el detalle de la base, está el combate, los ladrillos. A mí me gustan mucho las bases porque le dan toda la intención a la pieza. Te da dónde está, tú ya usas tu imaginación y le pones el contexto. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué está peleando? Obvio, pues que como es de la película, pues tú ya tienes toda la referencia. Y eso está muy padre y es arte. O sea, lleva escultura, lleva técnicas de pintura, como puedes ver, para darle unas pequeñas manchas, distintos colores, el brillo, como bien dices, de los labios, los dientes. Todo para darle la mayor naturalidad posible a un personaje que es de ficción. ¡Qué padre! Y pues, vean, esto de los dientes, yo siempre he sido muy obsesiva con este tipo de detalles pequeños en las figuras. Y el brillo que le ponen en los labios, es la parte interna del labio, si se fijan bien. Y los dientes, wow, a mí eso me encanta porque le da todo el realismo. El cabello, las venas marcadas, tanto en el cuello como en los brazos. Esto de que la ropa venga como el efecto sucio, y al igual que los pies, que es parte de lo que decías tú, de lo que te pone en situación, ya nada más, como bien lo mencionas, tú dices, ah, bueno, salió de una calterilla, pero está en pleno combate, está en modo rudo, en modo acción. Así es. Y eso le da mucha, mucha magia a la escultura. Así es. Y este, pues la tenemos aquí en el museo para que la vengan a ver, vengan a ver todo el detalle que tiene. Y ahora vamos con nuestro siguiente personaje aquí, que tenemos, que es este, el Juggernaut, ¿no? Aquí este personaje lo tenemos, viene directamente del cómic. No es la misma calidad que tenemos con el Hulk que acabamos de ver. Por eso mismo, ¿no? Hay la representación del cómic y de los mundos cinematográficos. Incluso hay algunos artistas que le buscan dar la realidad posible. Pero luego a veces por serlos muy reales y muy apegados a la realidad y todos los músculos en la posición correcta, pues no quedan, no quedan los personajes, no quedan como los hemos visto en los cómics. Este es el caso de esta pieza de Juggernaut que es de Cotobuquilla. Este tiene el detalle, por ejemplo, que se le puede quitar el casco y podemos ver la cara más a detalle. Si lo vemos anatónicamente y lo vemos, pues está totalmente deforme la pieza y es como revelar el encanto de los magos, ¿no? Vamos a decir, el truco. Entonces, lo que me gusta mucho es que se tomaron la molestia de esculpir la cara y después ponerle el casco y que ajuste perfectamente, tiene un imán y se vea muy acorde al cómic, ¿no? También tenemos el detalle de los zapatos, de las botas. Obvio, para hacerlos más espectaculares y más pesados, les deforman, hablando anatómicamente, los pies, los puños, luego la cabeza las hacen más chiquitas. O sea, son deformes con el fin de lograr que se vean más poderosos, más fuertes. Y también tenemos el detalle, obviamente, de la base. Este, hay distintas calidades. Entonces, normalmente, muchas marcas ponen que está prepintada, como para justificar que no tiene todos los detalles y colores que debe de tener. Tú, si quieres, pues ya eres muy habilidoso, pues ya le puedes poner de tu cosecha pintura, detallarla más. Pero, pues entra ahí el conflicto del coleccionable. Lo quiero mejorar, pero igual le queda perfecto y lo supera. Pero para los coleccionistas van a decir, no, pues ya la interveniste, ya se devaluó. Entonces, ahí empezamos con un círculo medio vicioso. Pero es algo importante de mencionar, ¿no? Ahora vamos con nuestro siguiente personaje. A ver, yo debo confesar algo. Tengo muy poco conocimiento de este personaje. Instruyeme y dame sentido de por qué está esta bella escultura aquí. Bueno, este, como todos saben, el primer Hulk salió este gris. Se habla de que hubo un error de pintura y cambió, o sea, de tintas a la hora de imprimir y cambió a verde. Y de ahí tomaron esa leyenda para crear otro personaje. Sí. Crear una fase distinta de Hulk. Esta fase es, le conocen como tú bien dices, el Hulk gris o Mr. Fixit. Este personaje en Mr. Fixit es, no tiene la fuerza de Hulk, o sea, al 100%, es mucho más baja. Pero una de las ventajas que tiene es que también en el universo de Marvel es que también puede pensar. Entonces, puede hablar, no es tan visceral como es Hulk. Tiene cierta inteligencia, tampoco es la inteligencia al 100% de Bruce Banner. Y durante los 90s tuvo su época de salir Mr. Fixit, que era un personaje que trabajaba para la mafia. Y otra de sus características es que se transformaba a la luz, o sea, en la noche. En la noche, como si fuera un relobo, se transformaba en Mr. Fixit. Incluso usaba su gabardina, zapatito, andaba de trajeado, todo coqueto. Y pues de ahí sale el famosísimo Hulk gris, que es Mr. Fixit. Aquí lo tenemos en Sideshow y como podemos ver, la escultura es padrísima. A mí me gusta mucho toda la expresión y aparte las cejas y ese look que le da al vintage del look de Hulk, así más primitivo, más como cavernícola y a la vez toda la fuerza que tiene. Me gusta la pose, la mano, las uñas, cómo están pintadas, toda la escultura, la simulación de la piel, las venas que ayudan a darle la tensión que necesita en las manos. Y también tenemos que, como en el Hulk anterior, también tiene una aplicación es en tela, que es en este caso el pantalón, para darle todavía un poco más de realismo y la base. Por lo general, siempre les ponen escombros para que te denote que está en combate o tuvo un combate o va a empezar el combate. Tú ya usas tu imaginación para decidir qué está haciendo este personaje. Está increíble y pues bueno, amigos, estas esculturas las pueden ver aquí en el Museo Art Toys, platícanos de eso, del Museo Rapidino. Pues sí, los invitamos a todos al museo, vengan, conozcan así, cada una de estas piezas como ahorita lo acabamos de ver, tienen su historia, tienen su porqué, vengan a descubrirlo. Estamos en la calle 5 de Mayo, número 23, en la Colonia Centro, estamos abiertos de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 7 de la noche, traigan a su familia, participen en nuestras promociones que tenemos, tenemos rifas, etcétera, etcétera. Se la van a pasar increíble, van a pasar un muy buen rato y pues si son papás y traen a sus hijos, van a poder enseñarle, mira, esto es lo que yo disfruté de chiquito cuando tenía tu edad y pues ver todas las maravillas que tienen aquí en el museo. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ustedes y los esperamos a todos los Juego Amigos, que vengan pronto al Museo Artois. Pues bueno, Juego Amigos, con estas tres increíbles esculturas, nosotros nos despedimos, yo soy Marisol y nos vemos en el próximo capítulo de Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Adiós. Adiós.